Ante la crítica de varios partidos, el Tribunal Supremo Electoral respaldó el trabajo efectuado por las juntas electorales departamentales durante la primera vuelta. ¿Saben cuál sería el tema de discusión hoy? Si nosotros hubiéramos intervenido, hoy estuvieran diciendo nuestra injerencia, que llegamos a decirles qué debían hacer y por eso se fueron para allá o se fueron para acá. Ese sería el tema hoy, pero como no fue así, como lo dejamos con la libertad, que la ley dice que deben tener determinación propia, 153 de la ley electoral y de partidos políticos, por esa razón nosotros lo que hicimos fue darles toda la logística y apoyo se tuvieron, aparte de la logística. Como dice la ley, tenían que acompañarles los que dicen la ley. Asimismo, se detalló la complejidad para integrar estos cuerpos electorales y a las juntas receptoras de votos. Esto se desprende de la crítica recibida por actas ilegibles y su revisión. Nosotros estimamos que son alrededor de 125 mil personas. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver también cómo funcionaron, sería exigirles bastante a estas personas que se incorporaron voluntariamente. Para contarles, después del día 25, para amanecer el día 26, querían renunciar un sinnúmero de personas que estaban integrando las juntas municipales. Entonces, sí es un poco complicado y como alguien ya lo mencionó, en su momento las mismas organizaciones pidieron que todos fueran nuevos juntas electorales municipales y departamentales.